El bonito león Guanajuato, su pelea con su jugada Ahí se apuesta la vida y se respeta al que gana Allá en mi león Guanajuato, la vida no vale nada Y ahí se va de Guanajuato Los todos de la familia Gamiña y vénganse por ahí el representante Jerry Gamiña ¡Échale el aplauso! Ándale mi gente, bienvenido Jerry Hijo de nuestro presidente municipal por aquí del municipio vecino de Yuridia El pueblo de Rencho, de José Luis Guillén, viste aquí, venés, Michoacán Vénganse señor ganadero Nos vamos a la cuarta actividad Cuarto chicotazo al macho El ejemplar lleva por nombre Sangre de Rey El de Escuela de Rancho de Pilas Jiménez, Michoacán Se llama Joel Arrondo Y yo quiero que este bello público me regale un bonito aplauso Para la empresa grande de México Empresa Los Caballos Ahí está mi buen amigo Joel Arrondo Querido Dios, un último favor Deja abierta tu puerta Pueda ser que te visite hoy Humildemente tus hijos Los jinetes Bendice también a los ganaderos A los locutores A los músicos Al ingeniero de sonido Y a todo el bonito público que se ha dado cita para presenciar Lo que es Nuestro deporte Nuestra disciplina El jaripeo Porque para muchos de nosotros el jaripeo No es una forma de vida Es la vida misma Y a la horizontal Y a la horizontal En la horizontal Y a las lineas Por la additional El jaripeo Y a tu bandeja A la altra Viente el saludo ¡Viente el saludo! ¡Viente el saludo! ¡Viente el saludo! ¡Viente el saludo! ¡Gracias! Y bienvenido señor presidente del municipio de Llorida, ¡ahí está! ¡Bienvenido Gerardo Camila! ¡Saludos a ellos! Cuando llegaste al cuerpo, su marco dijo al momento, ¡dejenme sola conmigo! Un jinete que pelea, un jinete que lucha, un jinete que está manteniendo la vertical ¡Gracias! 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 Para México, para México. Para México, para México. Para México, como un año entrado en la Gran Vida Mecánica. En este punto les brinda un fuerte y caluroso aplauso a estos dos titanes de los Ruedos. Y dicen que cuando dos hombres se saludan, los maricones tiemblan. No, 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 porque en el sol suda por dentro, como el sol le da calor y ya trae humedad, va a sogar por dentro y se va a humedecer más, el sol lo va a chingar. Vamos a rotos y a rotos, ¿viste? Sí, en un lugar presteo, desconecta el cable, por favor. Está en el 31. Los micros también. ¿Qué está la vienda de rotos? El mismo primo está dando mojado. Vamos a estar en sándir. El 19 de septiembre, ciudades y estados de nuestro país sufrieron daños devastadores por el sismo de 7.1 grados Richter. Aunque los daños no se comparan con los causados por el terremoto de 1985, se afectó a miles de familias, dejando pérdidas humanas y materiales. Después del terremoto, todos salimos a las calles a ayudar y rescatamos a muchas personas y animales en las entidades afectadas. El país y el mundo se volcó a ayudar a todos los damnificados en uno de los actos más solidarios que jamás se hayan visto. Si ayudaste, gracias. En las calles no solo éramos mexicanos, sino gente de todas las naciones que residen en México ayudándonos hombro a hombro. Pero la historia aún no termina. En el terremoto del 85, se ayudó muchísimo a todos los damnificados, pero después de unos días, todo volvió a la normalidad y se dejó de apoyar a las familias que lo habían perdido todo. Aprendamos de nuestros errores. Que no nos vuelva a pasar lo mismo. Imagina que lo pierdes todo y te apoyan solo una semana para que puedas comer y dormir en algún lugar. ¿Y luego? ¿Qué vas a hacer? Precisamente de eso se trata este plan. Es un plan de 60 días, en los cuales cada día ayudaremos a los afectados en los albergues o centros de acopio más cercanos. Hashtag 60 días con México. Toma el screenshot o imprime esta imagen. Y cada día ve tachando lo que ya hayas donado. Cada vez que dones algo, tómale foto, súbela a tus redes sociales y etiqueta a una persona que sepas que no esté haciendo el plan, para que se entere de lo que se trata y también se una al movimiento. Si no encuentras uno de estos productos debido a la demanda, puedes suplirlo con algún otro para que no haya pretexto de no poder ayudar. La cantidad no importa. Tú la decides. Donaremos 60 veces 60 cosas diferentes y mencionarás a 60 personas. Hay que estar por lo menos 60 días con ellos. Y que los afectados sepan que no están solos. Que habemos gente que cada día no solo nos preocupamos por ellos, también nos ocupamos y no los dejaremos solos. Estamos todavía en este mundo por alguna razón. Que una de esas razones sea ayudar a quienes lo necesitan. Madres, padres, hijos, hermanos, mujeres, hombres, bebés y personas de la tercera edad quedaron desamparados. Únete al reto. Hashtag 60 días con México. Sigamos apoyando.